Los pasajes de la vida solo vienen a recordar Ruleteando en Mexicali, seguido me ven pasare Con trabajo y sacrificio, la montaña fui a escalar Fijare tigre pintito, no se le va a olvidar Las temidas y traiciones, seguido se ven llegar Con tu gusto me presento, soy Dayani Sandoval Pero no todo es tristeza, nos vamos a disfrutar Que nos toque un norteño y una banda pa' bailar La vida da muchas vueltas, no se le va a olvidar Un olvido a la familia, para todo el primordial Un abrazo a mis hermanas y un beso para mi ama Aún recuerdo sus consejos, en mi mente siempre está La elegancia me define, junto con la humildad No presumo lo que tengo, me lo he sabido ganar Nada ha sido regalado, me tuve que batallar Un pasaje de la vida, solo vine a recobredar Un buscar a ser mi mano, un setenta pa' brindar Ay Dayani para rato, me despacio a retirar